1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 4 5 6 7 9 10 11 12 12 14 15 16 18 18 18 19 20 20 20 20 21 23 23 24 24 25 25 25 25 26 25 25 26 27 26 26 27 27 28 29 29 32 35 30 30 31 31 Gracias por ver el video.